Hola, hola, hola. Este es Luis Salgado, embajador de microempresarial.com y hoy voy a hacer un video bien cortito de lo que ustedes me han estado pidiendo y es cómo cambiar la navegación del app de Lyft en el año 2023. Así que, para ustedes que no conocen este canal, este es Luis Salgado y yo soy un ex embajador de Lyft. Y este canal es para todos aquellos que quieren tener éxito usando el teléfono para hacer dinero. Hoy vamos a hablar de cómo cambiar la navegación en el app de Lyft. Y este es el app de Lyft, lo ven en su pantalla aquí, al lado de acá, ¿no? Acá. Ahí está. Y entonces ustedes van a ver que en la parte superior izquierda hay un hamburger logo, que son esas tres líneas que están ahí. Le vamos a dar ahí. Y entonces ahí usted va a ver, pues, la información de su cuenta. Entonces, usted va a bajar aquí y le va a dar en el botón de Account. Y usted donde ve, en la una, dos, tres, cuarta línea, usted va a ver un botón que dice Settings. Entonces, en la parte superior va a ver un botón que dice Navigation and Sound. Le van a dar a esa flecha al lado derecho. Y entonces ahí usted escoge cuál es la navegación que usted prefiere. Yo prefiero Waze porque Waze tiene un Connected API con Lyft. Y desde hace muchos años, y Waze es la, por lo menos en mi experiencia, la navegación que más información tiene y que más actualizada en real time está. Porque el Waze está conectado con los sistemas de transportación de todas las ciudades. Son un montón de ciudades, muchísimas. Si usted quiere saber más de Waze, en este canal hay un video que habla de por qué yo uso Waze. Así que, ahí usted ve, vamos a hacerlo otra vez bien rápido. Así que, Hamburger Logo, en la parte izquierda, vamos donde dice Account, le dan ese botón. Después van a Settings y ahí en la parte de arriba, usted puede, le da, bueno, vamos a regresar, dice Navigation and Sound. Y en la parte de arriba va a ver otro botón que dice Navigation y ahí usted le va a dar la navegación que usted quiera. Entonces, yo quería también asegurarme, ¿verdad? Que no lo dije la última vez, que aquí va a haber un botón que dice Auto Switch. Que significa que cuando usted acepta una llamada o cuando hay un cambio de ruta, porque a veces usted va a hacer Lift Line, ¿verdad? Y entonces, cuando usted está haciendo Lift Line, ustedes quieren que los cambios que hayan en la ruta se reflejen automáticamente en la aplicación. Que usted no tenga que ir, entonces, cambiar manualmente cuando usted está manejando o cuando tiene, especialmente si tiene pasajeros todavía en el auto, ¿verdad? Que están manejando con usted, lo menos que usted quiera hacer es estar manejando, tratando de darle botones. Así que yo le doy a ese botón que dice ahí Auto Switch. Y entonces aquí le doy al botón y usted aquí escoge la navegación que usted quiera. Yo le he dicho a los que son de mi canal antes, saben, que yo siempre les he dicho que yo prefiero que ustedes en su tiempo libre usen la navegación que ustedes escojan. Porque entonces usted va a estar bien versado en su navegación y no va a tener contratiempos en el momento de manejar pasajeros. Porque ya, pues, conoce la navegación. Yo les recomiendo que usen la navegación a los sitios que usted va, aunque sepa dónde es el sitio. Para que usted entonces vaya entendiendo un poquito cómo es que funciona. Así que, desde aquí, desde la ciudad de Nueva York, en otro estudio que estoy aquí probando, este es Luis Salgado, que se despide para Microempresarial. Hasta la próxima. Hasta luego.